¡Suscríbete al canal! 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 y a partir de esa lectura una posible hipótesis emerge de nuestro análisis. El sujeto es flexible, se adapta a la propuesta de enseñanza y la idea es que la propuesta de enseñanza pueda disparar múltiples estilos de aprendizaje. Los testimonios en formato de audio que relevamos nos devuelven sujetos que entretejen una compleja trama de prácticas de estudio que combinan estrategias analógicas y digitales. Se trata de usos de la tecnología que atañen a la escritura, la lectura, la visualización de archivos multimedia, la descarga de recursos didácticos, el trabajo colaborativo entre pares y la organización del espacio y tiempo de estudio. Específicamente, entre las prácticas de estudio digitales, identificamos mayoritariamente usos de la tecnología que intentan emular estrategias analógicas. Por ejemplo, utilizar aplicaciones para subrayar o insertar comentarios en bibliografía digital, tomar notas en un procesador de texto, o diseñar con algún software, esquemas o diagramas que permitan procesar visualmente la información. Nos referimos a prácticas que suponen una reproducción fiel de las acciones que los y las estudiantes podrían recrear presencialmente o con papel y lápiz. Por otro lado, observamos prácticas de estudio digitales que, por el contrario, hackean o alteran los recursos didácticos, particularmente su medio de transmisión o el tiempo de permanencia, con el objetivo de optimizar el aprendizaje o el ritmo de estudio. Se trata de usos de tecnologías digitales que no son fácilmente recreables con herramientas analógicas, entre los cuales se encuentran la posibilidad de transformar un archivo de texto en un audio para escuchar la bibliografía en vez de leerla, el hecho de reproducir una clase a una velocidad más alta para aprovechar mejor el tiempo, o, finalmente, el acto de producir documentos de cátedra que reúnan una síntesis de la totalidad de interacciones, lecturas o archivos multimedia disponibles en un aula virtual. Nos estamos preguntando, en definitiva, si estas prácticas innovadoras proponen una apropiación de la tecnología por parte de los y las estudiantes, vinculada con la conversión de medios, formatos y temporalidades de reproducción del contenido relacionados a sus preferencias del estudio. Bien, hasta aquí entonces hemos compartido algunas preguntas, los objetivos que nos planteamos, y esbozamos mínimamente algunas de las líneas de análisis. Esperamos que en este evento podamos seguir profundizando y ampliando, de alguna manera, los hallazgos que tenemos hasta el momento. Hasta pronto.